Una promesa de más de 10 años y a la fecha es total utopía y es la reconstrucción de la carretera que comunica a los municipios de Pimentel y Cotuí. Ciudadanos que diariamente se desplazan por esta zona continúan elevando su clamor a las autoridades que han hecho caso omiso. Estado, por aquí arreglan las cosas ya cuando ya está, ya no pasa gente, ahí vienen todos, el puente de la piedra está cayendo también, están esperando que se caiga el puente para arreglarlo, porque el gobierno lo que quiere es que se caiga para ellos gastar 30 o 40 millones. ¿El llamado que le hace a las autoridades en torno a la acción a esta calle? A esta calle, que la arreglen porque los carros nosotros nos están desbaratando, andamos en motores, porque los carros nos sirven por aquí este pedazo. Ya usted ve, yo estuve preguntándole al ingeniero que lo hizo y me dijo que él no tenía que ver, que el cínico no tenía que ver con esto. Que quien tenía que ver que era el gobierno, y nosotros por aquí la pasamos toda. Cuando caen dos lágrimas de agua para allá, se lleva todo eso. Y yo tengo 47 años vendiendo pago por aquí. Porque podemos decir, ustedes lo están viendo, cómo es que están deteriorando. Pero no sé cuánto, pero esto tiene alrededor de 30 años así. Todo, por donde quiera hacen, por donde quiera arreglan, menos este pedacito. No sé qué maldición es que tiene esto aquí, que no lo pueden arreglar. Esperamos que un día se conduelan de los infelices comprando piezas de vehículos, pasando por aquí. Reiteran su llamado al gobierno para que acuden a auxilio de comerciantes y residentes que utilizan esta carretera para desplazarse a sus labores productivas en la zona. Esa es la preocupante realidad que se vive en el tramo carretero que comunica a los municipios de Pimentel y Cotuí. Hacen un llamado a las autoridades, específicamente al gobierno, para que venga en su ayuda. Han transcurrido más de 10 años exigiendo esta problemática que afecta a todos sus residentes. Desde el municipio de Pimentel, para NTN Reporto, Joanny Paulino.